que tal amigos hoy estamos en el hunter classic en la competición de cazar la perdiz nival de la tundra de mayor puntuación con la pistola ballesta que es de 7 a 8 kilogramos 740 a 780 de puntuación eso puede servir para empezar aquí la tenemos es la de mayor peso y puntuación que hay por este lado vamos a ubicarnos mejor bueno y es y le dimos esas que van por ahí están livianas esta era la más pesada creo que nos da 8 kilogramos muy bonita la perdiz 8 kilogramos 7.63 de puntuación en primer lugar y para empezar está bien vamos a buscar otra más pesada vamos a buscar otra más pesada vamos a buscar otra más pesada y me seleccionamos de una derrota y después de la cubierta y después de después de empezar vamos a buscar otra más pesada Aquí tenemos otra de 7 a 8 kg, esta nos puede dar un mejor puntaje, mejor que no le pegamos porque hubiéramos perdido la cacería de esta perdiz, porque ya estaba en el suelo y debe ser abatida en el aire. Allá va, a ver hasta dónde va, bien ahí quedó. Esperemos que se eche. Sigue estando ahí. Lo importante es que ya está hecha, así es más fácil abatirla. Está por este lado. Vamos a rodearla. Creo que ahí es. Llegó la hora. A ver ahí. Le dimos. Otra perdiz con buena puntuación para esta competencia que hemos logrado cazar. 8 kg, 783. Excelente. Una buena puntuación. Igual hasta ahora soy el único que está compitiendo. Tal vez mañana que termina la competición haya más. Pero la puntuación está bastante alta. Creo que ahí. Dejamos la perdiz. Vamos a ubicar el perro. Bien. Vamos dejando aquí la competencia. Bien. 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 Bien amigos, los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias por ver los videos. Éxitos y bendiciones. Ya, ya estáis. Gracias por ver el video